¿A dónde está el derecho? ¿A dónde se quedaron las violaciones a los derechos humanos a los derechos que están presentes? Más no la han detenido, más no el derecho a las víctimas, más no al derecho de los familiares. En esto estamos aquí para el fin de justicia. Estamos aquí para replicarle al gobierno del Estado y al gobierno federal que no ha cumplido con sus obligaciones de cumplir con la impartición de justicia. Podestos patólicos Moisés, maestro de educación primaria, muy conocido aquí en la región de la costa, aquí en este sector de Pinopepa Nacional, porque prestó su servicio en el Cerro de la Esperanza, en Corralero, en Moreno y aquí en esta ciudad. Él, desde la trinicera donde se encontraba, daba su lucha, abrazo partido. Y siempre, siempre repetía a los compañeros que lo conocieron, vamos a dar un digno ejemplo a nuestros hijos, un digno ejemplo a nuestro pueblo y a nuestro país. Nuestro país tiene que alcanzar la democracia algún día. Sin embargo, no hemos acercado a país. Al contrario, hoy solamente estamos sufriendo una crisis. Y la crisis la vemos desde cuando ya nosotros desmoralizamos y nos queremos rendir. Compañeros, la familia de Modesto Patolti, ¿cuántos años de lucha llevan exigiendo justicia? Dos compañeros asesinados durante el 1980 hasta la venta. Todos ellos han derramado su sangre. Y lo que nosotros le pedimos a este magisterio, no dejen de luchar por justicia. No dejen de luchar por las situaciones laborales. No dejen de luchar por nuestro pueblo. No dejen de luchar por nuestro país. Unidos y organizados saldremos adelante. Y hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Gracias!